Vamos con México, USA, vámonos, el primer 1, USA, México 1, USA 1, ok, y quedaron empatados y Estados Unidos metió un buen gol, me gustó el gol de Estados Unidos, fue un golazo, de Estados Unidos un buen gol, un buen gol nomás, no fue golazo, un buen gol, ok, y de vela fue un golazo, de vela sí fue un golazo, de vela para México fue un golazo, sí fue un buen gol, fue un buen gol, un buen gol y ya, y nomás, este partido estuvo así, un gol y ya, y empató, y empató más a México, empató más, Estados Unidos jugó muy cerrado, muy atrás, jugó muy atrás, jugó atrás, y México no, no pudo, no pudo a mí, y no, no pudo México, no pudo, ahora no pudo, y fue un partido ahí, igual su menos, no fue tan bueno, o tan malo, y, y para Estados Unidos no se recomienda, si recomienda para, para en parte, si recomienda Estados Unidos, y a la gente de México, no, para, en vez de partidos, que le ganan, que le, siempre gana, pues, la gente que ve, los partidos, que le gana ahí, y no pudo ganar ahora México, y, me faltó algo, me faltó más, y México, A ver que hace A la copa de Finanzaciones, a ver que hace Estados Unidos, México, a ver que hace A ver que hace México A ver que hace un cambio A ver que hace México El primer partido va a ser Portugal Va a ser el primer partido Portugal Va a ser el primer partido Ok, nomás tengo eso Muchas gracias por verme Y ahorita regresa con más Voy a decir quién ganó La copa La copa mundial Mundial La sub 20 Te voy a decir quién ganó Y ahorita vuelvo Con más Con más notas No con más Huevo con más Muchas gracias Y todos los niños juegan con Panamá En Panamá Copa oro Copa oro Copa oro y la copa oro Y bajó a Panamá en julio En julio En julio comienza la copa Y hasta julio Y México juega en junio Junio México juega en Comparamá con allá en En Allá En Rusia Juega con Pukulgal El primer partido de las presiones El primer partido Y el primer partido Y el segundo para otro video El segundo para otro video Y mañana no voy a hacer nada Y mañana el lunes no voy a hacer nada Ahora Ahora que queso con más Bye Bye